Me lo arreglo y me lo arreglo y el pelo, el mismo, miren, qué feo se me hace. El pelo tengo grande, pero es que se me hace feo. Pero ni modo, qué le vamos a hacer, ven. Pelos de verde. Uy, amiga. Voy corriendo. Bueno, miren, amigos, los hijos pueden estar grandes, viejos, pero uno siempre, bueno, al menos de mi parte, aunque mis hijos estén grandes, viejos, ya de edad y todo, yo siempre voy a estar con ellos, pendiente, que corran por lo que les pase. Vean, no le hacen, aunque digan que soy una madre cagüeta, una madre demasiado exagerada, pero no, no quiero llegar a, no quiero, no quiero arriesgarme de que sea grave lo que les pase, ¿verdad? Bueno, pues miren, le voy a contar, estaba viendo las noticias, en las noticias, estaba viendo las noticias y en eso me habla mi hija, que ya se despertó, pero se ha levantado con dolor de estómago, dice. Le duele mucho el dolor de estómago, entonces le dije yo de qué iría, que iba a ir a la casa de él. Y ayer yo les hice chuletas de tunco, imagínense, tal vez eso le cayó mal. Ya teníamos años de no comer tunco, entonces vengo yo y lo hago. Pero le cayó mal a ella, porque como ella se pone en dieta, que no come cosas, le cayó mal. Así que ahora, que no aguanta el dolor de estómago, ese que le duele duro. Entonces te pego yo para donde ella y me la voy a llevar a una, aquí le dicen, walker cleaning. Y yo, para nosotros es clínica, ¿cómo se llama? Se me vino a la mente el nombre, pero es en mi olvido. Clínica particular. Pero aquí le dicen walker clinic. Clínica, entonces voy a ir, la voy a llevar, vean, porque puede ser que tenga, se le, tenga algo pues, pegado o something, vean. Pero, así que, voy para allá y esperando el bus estoy. Como soy, como soy una madre alcahueta, alcahueta, pero quiero a mis hijos. Yo no quiero que se me pongan graves, yo no quiero que, que, o sea, vean. Ya. Así que, aquí estoy, esperando el bus, y el bus no viene todavía. Ya. Siempre algo corriendo yo por mis hijos. Por mis hijas, por mi hijo, y pues eso lo hacía antes, cuando él estaba acá. Pero hoy no está acá. No vive conmigo. Pero, siempre estoy pendiente de él. También. Lejos, pero estoy ahí, llámelo, llámelo. Y, pero el domingo voy a ir a visitar, lo que les conté. Estoy súper feliz. Te lo voy a ir a ver, a conocer a mi nieta. Soy una abuela bien afortunada y contenta. Y a darle todo mi amor y cariño hoy a mi chiquitina. A mi pelura. A mi pelura. Ya. Así soy yo. Nunca ser feliz con, con mis nietos. Que me faltan. Vean, mis hijas no tienen hijos todavía. Solo es mi hijo. Así que la chiquitina. Es mi primera nieta. Uh. Es mi primera nieta. Mira. Así que. El bus. Ya se había ido. Ahí me está acá a esperar del otro. A ver cuánto le va a tardar el mentado bus. Así que este la voy a llevar a la clínica. La voy a enseñar. Porque fíjense que ella, gracias a Dios, nunca se había enfermado. Hasta ahora que le empezó a dar ese dolor de estómago. Ella no sabe de la vida. De la vida quiere decir, no quiere decir otras cosas. Lo que la vida es de que sepa dónde están las clínicas. De que sepa lo que va a hablar con el doctor. De que sepa cómo llegar allí. ¿Me entienden? Entonces yo, mi deber de madre es ir a enseñarle cómo ella va a hacer cuando cada vez una emergencia que le dé. Cómo llevarla al, a, cómo, cómo va a ir al doctor, explicarle, vea, este, decirle qué es lo que le pasa, qué es lo que le duele, vea, qué es lo que va a enseñar cada vez que va a una clínica o a un hospital, vea, todas esas cosas. Porque yo no se las enseñé, pues cómo se movieron, by the way, vea. Entonces, mi deber de madre es enseñarle a ella cómo ella va a aprender a defenderse en la vida y con las enfermedades. En la vida es de que ella vive ahorita con mi hija, la mayor, pues ella le enseña y todo, pero no es como que le enseñe, ¿me entiende? Entonces, este, lo voy a, así que le vamos a, le voy a enseñar. En la vida tiene que aprender ellas a hacer sus cosas, a ser dependiente ella misma, aprender, ir al súper, aprender, ir a la clínica que les digo, aprender, desarrollarse hablando claro, pelado y duro. ¿Me entienden? No tienen que hablar calladito, no tienen que hablar despacio, no tienen que hablar claramente, duro y pelado. Así como yo estoy hablando con ustedes, contándoles, vea, así tiene que ella aprender a hablar y defenderse muchísimo en la vida, en los trabajos. Si en el trabajo te tratan mal, no señor, aquí no me van a tratar mal porque yo tengo leyes que me respaldan, nadie me va a tratar mal, vea. Entonces, todas esas cosas así, pues le tengo que enseñar a Daniel, porque como yo les digo a ella, yo no voy a estar todo el tiempo con ustedes, vea. Ni Dios lo permita, nunca me va a pasar nada, ¿verdad? Pero uno nunca sabe, uno hay que enseñarle a los hijos, vea. Y empezarles a enseñar a los, desde que tenga los 20 años, empezarles a enseñar de todo, vea. Pero yo fallé en eso, no les enseñé, vea. Pero ahora sí les voy a enseñar. Así que, porque como yo le voy a, porque yo siempre le digo yo a ella, mami, yo no puedo correr por cualquier cosa que a ti te dé. No puedo, no puedo, tú lo que tienes que hacer es levantarte, eso es lo que yo le digo, levantarte e ir a la clínica, vea. Ir a una clínica, vea, para ver qué es lo que tiene, ¿no? Porque realmente yo vivo lejos, ella vive lejos. Y yo desde aquí, ¿qué? Miren, este bus que quiera, estoy aquí desde las 8 y 40. Y el mentado animal no ha venido, porque él me fue, él me fue primero, creo yo, temprano. Entonces ahora, aquí estoy yo. Mira, así que, y ayer miren que no le hablé a mi madrecita linda, le vine a hablar tarde y el teléfono no sé si estaba malo o no estaba, no se sabe. La cosa que yo la llamé y no contestó. Así que este, el jueves voy a ir donde ella, donde mi mamá, y yo la voy a ir a ver. Así que este, pues, así es la vida, amigas. Uno hay que enseñarle a los hijos a salir adelante, así como, miren, así como son de salidos con uno, uno tiene que enseñarles a que sean irresponsables por sus cosas y sus actos, ¿va? No le voy a decir de que va a ser grosera usted con ella, no, no, no lo va a hacer. Pero sí le tiene que enseñar a cómo defenderse y cómo hablar y no dejarse en la vida. Eso, ¿va? Pues sí, no, 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 no le voy a mentir, mis hijos son malcriados, no les voy a mentir de eso. Pero yo no me dejo y yo les digo sus cosas a ellos. Yo los pongo en su lugar y les digo yo de que yo no soy así. Y gracias a Dios con mis padres nunca les he contestado, nunca les he dicho groserías ni nada, ¿va? Pero gracias a Dios, mis padres, a nosotros los educaron bien. Mira. Ay, amaneció con dolor de brazos ustedes. Como que hubiera chineado a saber a quién. Pero me duelen los brazos. Ay, como que chinea a mi esposo, creo yo. Ay, señor, mira, que me duelen los brazos. Ay, sí. Yo amanezco molada. ¿Y a quién le digo? A nadie. Ahí me las aguanto. Pero hoy amanecía molada y me duelen mis bracitos. Así que... Ay, no. ¿Quiere ganar la vida, amiga? Ay, perdonen. Miren, esperando el bus estoy, ¿ve? Ahí está la parada de buses. Y allá tiene que venir, miren, les voy a enseñar. Y aquí se mira cuando viene... De allá. Tiene que venir detrás de aquellos carros. Pero... No viene. Así que... Ya, amigas. Ay, estoy súper feliz, amigos. Miren, cuando me vaya al aeropuerto... Le voy a grabar cuando vaya para el aeropuerto de Canadá. Le voy a ir grabando. Este, y... Pero no lo voy a subir para Uruguay porque voy a grabar más cosas. Así que lo voy a subir cuando ya esté en casa de mi hijo. Oh, my goodness. A ver si le gusta y a ver si puedo. Porque... Yo nunca he grabado así, lejos. ¿Va? Porque me voy a ir a subir a un avión. Voy a grabarla allí cuando vende el avión. Voy a grabar en el tren. Imagínense, voy a subirme en tren. Primera vez que me voy a subir en tren. Y a mí que no me gustan... Cuando veo las noticias no me gustan los trenes. Pero yo me voy a recomendar con mi diosito que él me va a llevar con bien y me va a traer con mi bien. ¿Vean? Pero va a ser primera vez que me subo a un tren. Ya. Así que... Porque mi hijo vive en Toronto. Por eso. Voy para Toronto. Pero no va a ser Toronto, sino que va a ser... ¿Cómo que? ¿Cómo que se llama? Kingstones, algo así se llama. Algo así. Ya. Allí voy, ahí. Así que imagínense, amigas. ¿Qué les parece? Ay, Dios mío, yo aquí... Imagínense, imagínense que no está tan grave la cosa que se diga. Va, imagínense. Pero si estuviera grave. A mí me diera algo. Porque cómo va a llegar. Imagínense, el ventado bus no ha venido. Este ventado bus no ha venido. Y yo aquí parada. Ay, me doy mi brazo. Con el teléfono. Como lo estoy agarrando para grabarles. Imagínense. Tengo que salir volada yo. No, hombre. Y mi hermano tiene carros. Pero la desgracia es que no puedo manejar. No me gusta manejar, amigo. Ay, no. Tanto locos que andan. Ah. No, hombre. Yo para encontrarme un loco mejor no. Mejor así me estoy. Mejor así me voy caminando. Ya. Pero no. Ay, no. A mí me dan miedo los carros. Muchos accidentes han habido. Ay, no, no, no. Ay, ¿y qué? Pero no. Ni modo. A esperarme. Yo les digo a ella. Si te duele la panza, aguantate. Le digo. Porque yo no puedo hacer nada. No puedo llegar. Estar lejos. Miren todo lo que tendría que caminar yo. Miren todo allá. Miren pasándome allá lejos para abajo. Y como vaya, ya va a venir el bus. Así que no. Así que imagínense, amigas. Ay, amigas. Pero toda una madre quiere lo mejor para sus hijos. Miren yo. A pesar que. ¿Saben cuántos años tiene ya mi niña? Cumplió. Ya está mayor. Ya está de 20 para arriba. Imagínense. De 20 para arriba hasta allá. Imagínense y yo. Ay, el cahueteándola. Todo me rega y me dice. Hasta grande. De ajala. Que se ve. Sí, pero. Como les digo. No sabe cómo. Hacer las cosas. Así que. Yo le voy a ir a enseñar a ella. Va. Siempre les he dicho. Mantengan medicina. Mantengan para el estómago. Mantengan para las fiebres. Mantengan para el dolor. Mantengan para esto. Mantengan para el otro. Pero los hijos. Son olvidadizos. Los hijos no compran las cosas. Ahí tiene que uno andar como alcahueto. Andarles enseñando. Comprándose las cosas. Comprándoles cosas. Ay no, amigas. Está duro. Y a uno quién enseñó, ¿verdad? ¿Quién? Bueno, a mí me enseñó mi mamá. Yo la miraba a ella cuando ella nos compraba medicinas a nosotros. Y ahí mantenía y notaba. Así que. Ya. Vaya a ser que le cayó mal la carne de tunco. Y le digo. No, no creo que le haya dado virus. Pero le ha dado algo. Ya le voy a ir a hacer yo en su té. Ya van a ver. Pero sí la voy a llevar a la clínica. Le voy a enseñar. A donde ella puede. Puede ir. ¿Va? Cualquier emergencia. Más que yo voy a irme. Me voy a ir este domingo que viene. Voy. Me voy. Por dos semanas. Imagínense. Entonces. Quiero dejarla. Quiero irme tranquila. De que no tiene nada malo. ¿Va? Así que este. Miren. Aquí platicando con ustedes. Y el bus. No viene. No viene. No sé. Aquí, amigos. Aquí va uno en diarrea. Esperando estos mentados buses. Ay, no. Pero. Ya va a venir. Fíjense. Tengo que agarrar el bus. Después tengo que agarrar el tren. Que me lleve hasta donde ellas viven. Imagínense. Como les digo. ¿Cómo voy a llegar yo? Cuando ya llegue. Cuando. Imagínense. En una emergencia. Emergencia de plano. Se le muere el paciente a uno. No, hombre. No. No, 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 no. Ay, me ha de haber visto a mi hermano. Que algo olada. Es que mi hermano tiene cámara. Así. Mira cuando uno entra y uno sale. Aparece. ¿Y a dónde vas? Loca. Pero. Ay, Dios mío. Pero cuando venga le voy a contar. Me va a decir. Dios, ¿cuándo? Me va a decir. Te va a dar algo. Ay, no. Dios mío. Miren que vino el bus. No ha venido. Ay. No. Es que miren. Cuando mis hijos eran chiquitos. Como padecían del estómago. Más. Más. Mi hija pequeña. Esta. Ella. Ella padece mucho del estómago. Y yo no entiendo por qué. O sea. Como dicen. Como de los tijerones. Otro. Que no le diéramos. Cosas mantecudas. Mantecosas. Vean. Eso le dañó a ella. Comer eso. Comer cosas que. Que el plato le dañó. Le dañó a ella. Pero. Como ella tenía tiempo de no comer carne. Carne de tunco. Entonces. Se me ocurrió mirarle. Y miren. Ahí está. Ya está. Me duele su panza. Algo se le debe haber pegado. Miren. Allá viene el menta otro bus. Miren. Allá viene. Allá viene. Y yo aquí esperando. Y el otro ni papa. No se asoma. Miren. Ay. No viene. Ay. Sí serán. Bueno. Pues amigas. No la voy a aburrir con mis locuras acá. Hablando. Doctoramente. Yo debía de ser doctora. No debía de ser. Que no debía de ser yo. ¿Verdad? Pero bueno. Así que este. Bueno. Pues amigas. La voy a dejar. Y. Nos miraremos. Primero. Dios. Mañana. Miren. Allá va. Se tarda. Este. Bueno. Pues la voy a dejar. Para no aburrirlas. Amigas. A esperar Ejebus. Así que este. Que Dios me lo bendiga amigos. Se me cuidan. Los quiero mucho. Besos y abrazos para todos ustedes. Cuídense. Ok. Cuídense de la gripe. De todo. Todo. Mira. Así que este. Bueno. Pues. Que Dios me lo bendiga. Bye. Bye. Bendiciones. Para todos. Adiós.